Floricanto presenta Termina el primer mes, año 2022. Espero que la cuesta ya esté bien. Hayamos subido bien la cuesta. Escuchemos la palabra que el Señor nos regala este día de San Juan Bosco Presbítero, del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Le respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús, déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos dos mil, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo, les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo, vete a tu casa, a vivir con tu familia. Y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decapolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Muy interesante, sorprendente, simpático, este episodio que hoy nos cuenta Marcos. El endemoniado solamente se dice de dónde era. No tiene nombre. Después aparecerá con un engañoso nombre. Somos legión. Pues bien, hay tantos detalles que podemos encontrar. Algunos curiosos, algunos que quizá nos cuestionen, algunos que nos hagan pensar. Pero sí es muy notorio, es mucho muy notorio todos los detalles que simbolizan el poder del mal. Porque es lo que está ahí presente. Ese es lo que representa el endemoniado. Primeramente están en tierra extranjera. Y hay un enfermo poseído por el demonio. Además, habita entre las tumbas. El destino de la legión de demonios va a ser los cerdos. Van a ser los cerdos. Que eran los animales inmundos por excelencia para los judíos. El mal acumulado. Seguramente, seguramente, y eso es seguro, valga la redundancia. Lo que se quiere subrayar es el poder de Jesús sobre el mal. Él es el dominador del mal o del maligno. Así es. Veamos otros detalles que nos van a ayudar a comprender un poquitito lo que hay en el texto en su profundidad. Es el primer encuentro que Jesús tiene en tierra extranjera. Su primer encuentro con paganos. El texto dice que abandona la tierra propia. Se va a aventurar al extranjero. Va de misión, pudiéramos decir. Jesús libera al hombre de sus males corporales y anímicos. También en el extranjero. Fuera del mundo judío. Y hay el último talle que quizá no tenga tanta importancia o tiene menos importancia. Muy curioso al final. ¿Por qué la piara de cerdos? ¿Por qué también el enojo de los campesinos? Y le van a decir, oye, ¿por qué no te vas? Fíjate todo lo que estamos perdiendo con todo esto. Estas cosas tan extrañas. Probablemente el pueblo atribuyó a Jesús, o mejor, a los demonios expulsados por Jesús. La pérdida de la piara de cerdos. Que tal vez habría sucedido por otras causas. Pero bueno, ahí había otra explicación. Hoy, ¿a nosotros qué nos dice el texto sagrado? ¿A qué nos anima? ¿A qué nos compromete? No digo a qué nos asusta. Definitivamente no. Una vez más, el llamado es a la fe. Y todos estamos invitados a la fe. En Jesús no hay extranjeros. En Jesús somos hijos de Dios. Por tanto, somos hermanos. Y la misión de Jesús es la salvación. Y la salvación, como seguiremos escuchando estos días, es la eliminación del mal. Es decir, de todo aquello que oprime al ser humano. Esa es la lección. Creemos en Jesús. El proyecto de Jesús es el reino. El evangelio es el libro, pudiéramos decir. Y es el mismo espíritu que anima la construcción del reino. Porque es el mismo Jesús. Y si queremos que el reino de Dios se haga presente, no hay de otra. Hay que eliminar todo tipo de mal que nos oprime. Comenzando, ¿eh? Por los males que hay en nosotros. No por nada, pues, en la oración del Padre Nuestro pedimos, líbranos del mal. Hoy, lunes, al iniciar esta semana laboral que toma un día de enero. Sí, hoy día último. Y que va a tomar todos los primeros días de febrero. Pidámosle a nuestro Señor esa gracia. Esa gracia de poder luchar todos los días contra el mal. Señor, líbranos del mal. Líbranos de esa cadena. Cadena del mal. Esos males que nos atan. Te pedimos que todas las personas que sufren alguna opresión, alguna exclusión, encuentren espacios donde puedan ser liberadas del mal. Donde puedan sanar sus heridas. Donde se sientan acogidas. Te deseo un gran inicio de semana y obviamente una gran, una gran, una gran semana en cada uno de sus días. Glor y canto Santa María Reina de la Paz.